Que yo ya no te quiero, que yo ya no te quiero Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Que yo ya no te quiero, que yo ya no te quiero Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Pero luego lo dejaste por tu tiempo Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Que yo ya no te quiero, que yo ya no te quiero Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Que yo ya no te quiero, que yo ya no te quiero Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Que yo ya no te quiero, que yo ya no te quiero Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Empezabas a dejarte, con los amores de un rico Empezabas a dejarte, con los amores de un rico